Insiste el equipo de Rugger y Romagnore que la tiene, se la mete a Romeo, Romeo, Franco, gol, gol, de San Lorenzo, Franco para desnivelar el marcador, San Lorenzo 2, Argentinos 1, quedó muy golpeado Franco. Vamos a ver el dolor que debe tener el mediocampista de San Lorenzo para no festejar un gol, que además le está dando la victoria a San Lorenzo. Otra vez una buena jugada de Romagnoli, en este momento entregándole el pase a Romeo, que define, sin saber que llega Franco por detrás, se pega un golpe tremendo el mediocampista de San Lorenzo. La definición de Romeo y la remetida de Franco. Se da un golpe durísimo.